Es decir, mira, comentarte que parte de la institución que nos ha dado la Presidenta Municipal, la licencia Gabriela Benavides Cobos, es durante todo este ciclo escolar, comprende lo que fue enero, agosto y agosto y diciembre, en cuanto a movilidad estudiantil, es recibir documentación. Actualmente hemos recibido más de 56 solicitudes de becas en ambos semestres y están próximos a entregarse. Ahorita lo que sigue es la firma de convenios con la Universidad de Colima y con la Universidad Tecnológica de Manzanillo, y una vez que se celebre, ya las becas tendrán vigencia y se podrán entregar. ¿Van a seguir igual apoyando a estudiantes de la Universidad de Colima y lo que es la Universidad Tecnológica? Sí, por la naturaleza de los planes de estudios de la Universidad de Colima, pues el intercambio lo viene realizando desde tiempo atrás y las modificaciones en los planes de estudios de la Universidad Tecnológica de Manzanillo, ha hecho que los estudiantes opten por tomar sus estadías y sus prácticas profesionales, tanto en movilidad nacional o internacional. Es el caso de varios estudiantes. ¿Tienen un número determinado de cuántos estudiantes apoyar o es el número de solicitudes que lleguen? Tenemos un techo presupuestal, en promedio por año han sido, la partida ha sido más de un millón de pesos. En la pasada administración y con uno de los programas que les está dando continuidad, han sido más de 300 jóvenes. Aquí la única, el único requisito es que, o la única política aplicable es que todo estudiante manzanillense y que sea intercambio es becado por el ayuntamiento. ¿Y todavía están en tiempo, no, para meter los documentos? Todavía están en tiempo, están en forma, estamos recibiendo toda la documentación. Pueden checar las páginas en Facebook y pueden acudir a las oficinas del Instituto Municipal de la Juventud, aquí en el Centro Municipal de Negocios, para cualquier duda, aclaración o documentación. De hecho, aclarar que no necesita ir el joven, ¿no? Porque muchos de ellos, bueno, que ya están fuera, puede ir el papá o la mamá a hacer el trámite. Así es, el programa está diseñado para que el tutor o el padre de la familia legal sea quien pueda tramitar la beca. La documentación es muy sencilla, realmente es muy accesible y viene a soportar económicamente movimientos que ellos hacen en la escuela y viene a ayudar económicamente realmente el gasto familiar. Es lo equivalente a mil dólares, mil euros y hablando de movilidad nacional son cinco mil pesos. ¿Qué documentos debe presentar la persona interesada junto con la solicitud? Mira, es una carta elaborada a la licenciada Gabriela Benavides Cobos solicitando su apoyo para la beca de movilidad. Ahí expresa los motivos, en qué carrera va, qué estudia, a dónde va a hacer su intercambio. Es comprobante de domicilio, no mayor a tres meses. Es acta de nacimiento U, copia del IFE del INE, del estudiante y del tutor. Es un estudio socioeconómico que realizamos. Y es toda la documentación. Ah, y su carta de aceptación por parte de la institución que los está recibiendo. ¿Eso es el número de cargo, por favor? Pamela Martínez, directora del Instituto Municipal de la Juventud. Gracias.